Muy buenas tardes, les saludo con afecto este martes 27 de noviembre. Como todas las tardes, transmitimos para usted completamente en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en Plaza de Armas, en el corazón mismo de Zacatecas Capital. Como usted puede observar, ya personal contratado por el gobierno del estado, prepara la instalación de la tradicional villa navideña. Y lo puede usted observar, estas imágenes son imágenes en tiempo real de nuestra Plaza de Armas. Erandy Moreno tiene para usted los avances en el informativo de este día. Qué gusto que nos acompañe, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy le presentaremos en Informativo NTR en temas locales conforman proyectos de presupuesto de egresos. Además, niegan cámaras existencia de corrupción. En Información de Municipios, allá en Sombrerete, sin seguimiento, custodia de Elisa María. Además, en lo nacional defienden acceso de PGR a cuentas. Y en lo internacional vive tragedia animal Costa de Nueva Zelanda. Gracias por acompañarnos a través del 44.1 de Su Señal Abierta, así como el canal 11 de Cablecom y el 644 de Star TV. Le recuerdo que estamos en estos momentos completamente en vivo a través de Facebook en NTR Televisión y también en nuestra plataforma de Internet www.ntrzacatecas.com. Además, nos encuentra en Twitter, arroba NTR Televisión, en YouTube, NTR TV. Y desde su teléfono celular con un mensaje de texto vía WhatsApp al número 492-146-3549. Regresamos, director. Comenzamos con la nota principal de la edición de hoy del diario NTR por delitos de feminicidio y violación equiparada en calidad de coautoría. Fueron vinculados a proceso penal los padres adoptivos de la niña Lisa María. Esta es la nota. Por los delitos de feminicidio y violación equiparada en calidad de coautoría, se vinculó a proceso penal a Mario y Guadalupe como probables responsables de la comisión de ambos ilícitos contra Lisa María de cinco años. Las constantes lágrimas de Guadalupe no cambiaron la decisión de la juez con respecto al señalamiento de su probable responsabilidad en ambos delitos. El caso, que indignó y tocó las fibras más sensibles de una sociedad harta de violencia e impunidad, tuvo legalmente una oportunidad de que se haga justicia. En la audiencia, estuvieron presentes los probables responsables quienes, con el rostro desencajado, escucharon los alegatos tanto de la defensa como de la Fiscalía del Centro de Justicia para Mujeres. Por todas las muestras presentadas, la juez resolvió que existen elementos suficientes para determinar la probabilidad de los imputados en la comisión de los delitos de feminicidio y violación equiparada en calidad de coautoría o complicidad. Además, se aprobó un periodo para investigación complementaria de seis meses a partir de la fecha, mismo que concluirá el 26 de mayo de 2019, por lo que la Fiscalía pidió un término de cinco meses de investigación complementaria para reunir pruebas genéticas e investigar antecedentes penales de Mario en Guadalajara, Jalisco. Más información en el diario NTR. Y por su parte, miembros del colectivo 8M reprocharon el feminicidio de la niña Lisa María ocurrido el 19 de noviembre, que se posiciona como el cuarto a nivel estatal ocurrido en contra de menores de edad, así como por todas las mujeres que han sido asesinadas en el estado. Mara Muñoz Galván, ella es integrante de este colectivo, resaltó el maltrato que sufrió la pequeña durante toda su vida por parte de sus padres adoptivos, quienes la maltrataron, la torturaron física, emocional y sexualmente durante su vida, hasta que culminaron con el asesinato violento de la menor. Por tanto, las integrantes del colectivo exigieron que se deseche la alerta de violencia de género, ya que aseguran no se realizó bajo los lineamientos correspondientes, pues el gobernador Alejandro Tello Cristerna intervino para que se decretara la alerta en Zacatecas. Muñoz Galván informó que Zacatecas se encuentra ante la desaparición de otra joven y su asesinato, es decir, son dos feminicidios en menos de dos días. Las mujeres no están seguras en las calles ni en sus propias casas, su trabajo, pues viven en un ambiente de incertidumbre, así lo dijo Mara Muñoz, integrante de este colectivo. Y mediante un comunicado de prensa se informó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, en otra información, se reunió con los 58 presidentes municipales para conformar el proyecto de presupuesto de egresos Zacatecas 2019 que se presentará a la federación. El proyecto contempla obras prioritarias para el Estado, como la construcción de la presa Milpillas y otras propuestas de los presidentes municipales bajo los criterios de realización de obra de alto impacto social, así como la rehabilitación y mantenimiento de la ya existente. Tello Cristerna reconoció que hay incertidumbre respecto a la nueva etapa que iniciará el país el 1 de diciembre próximo, en cuanto a los recursos etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación, pero reiteró su respaldo con los 58 municipios para buscar los recursos necesarios para consolidar los proyectos de desarrollo para el Estado de Zacatecas. Y la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, representado por Joana Corral y Jesús González, así como la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, todos liderados por Guillermo Guerra, desarrollaron una propuesta de reforma a la política educativa, dotándola de un enfoque de prevención de la corrupción. La propuesta será presentada este 28 de noviembre ante la Comisión de Educación del Senado de la República, según un boletín de prensa. A las mesas de trabajo realizadas la semana pasada en la Secretaría de Educación se integraron la Secretaría Técnica y la de Educación. Esta última, que aunque no pertenece al sistema estatal anticorrupción, reconoció la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada en las labores de prevención del fenómeno de la corrupción en Zacatecas. Y sobre este mismo tema, cámaras empresariales, asociaciones y colegios de profesionistas del Estado negaron la existencia de actos de corrupción en la administración pasada al exponer que no hay registros ni denuncias formales que evidencien lo contrario. En voz del presidente en Zacatecas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ex Jorge Eduardo Iriart Franco, expuso que, si bien durante el pasado sexenio aún no estaban ellos al frente a cargo de diversas cámaras y organizaciones, pues ellos dicen que no tienen información ni demandas al respecto sobre actos ilícitos que se presentaron en ese periodo, ni documentos que los expongan. Del periodo que le corresponde, explicó, no tiene más información al respecto. En este caso, dijo, no hubo nadie que presentara alguna demanda formal por corrupción. Sin embargo, le recuerdo yo que aquí mismo presentamos imágenes, hicimos también una nota al respecto de una intervención del gobernador del Estado ante la Cámara de la Industria de la Construcción, en las que les asegura que ya no habría diezmo como se hacía antes y pues todos los constructores ahí reunidos aplaudieron. Ese aplauso fue un reconocimiento tácito a que en el pasado habían sido extorsionados con este famoso diezmo. Pues resulta que nadie dice nada, todo mundo se queja, pero no denuncia los problemas como este tan grave de la corrupción. Eso hace que los corruptos pues sigan tan campantes por ahí. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, defendió la transparencia de la institución pues afirmó que a esta fecha su puntuación es de 96 de acuerdo con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aclaró que la postura de la universidad es transparentar todo el uso del recurso público que llega a este, afirmó, es un principio en el que está trabajando. De igual manera, explicó que a inicio del año la calificación que tenía la UAS por el instituto era de 36 puntos, mientras que a mitad del año subió a 86 y para el cierre 2018 es de allá a 96 puntos, según información publicada en la página de ese mismo organismo de transparencia. Y este martes se llevó a cabo la octava reunión de trabajo de presidentes de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia de la región que integra Guadalupe, Zacatecas, Pánuco, Morelos y el municipio de Beta Grande, con el objetivo de capacitarse en materia de asistencia y programas que maneja el DIF estatal. Con la ausencia de la presidente honorífica de la institución, Cristina Rodríguez Pacheco, en la reunión se abordaron temas relacionados a las ferias diferentes y al fortalecimiento de las familias y personas en situación vulnerable. Pues qué lástima que no estuvo ahí la presidenta del DIF, ha estado en muchas otras reuniones de todo tipo, hasta reuniones políticas y en esta que realmente era de su responsabilidad, pues estuvo ausente la esposa del gobernador. Tener una muerte digna, le informo por otra parte, es un tema que se tiene que tomar en cuenta en las legislaciones de los estados, lo consideró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gustavo Ortiz, ya que se debe legislar a favor del tema y dar libertad a la persona sobre cómo quiere vivir y se debe dejar de criminalizar la muerte o suicidio asistido. Explicó que se debe diferenciar el acto criminal de forma ética, ya que este es un tema en el que los médicos del país deben empezar a tomar conciencia. Insistió en que el ser humano merece morir con dignidad y es en lo que se debe trabajar, sobre todo entre quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas. Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la apertura de las primeras jornadas de bioética, ética y ética médica, cuestiones sobre la vida y la muerte, inauguradas este martes en el Hospital San Agustín, de aquí, la ciudad capital. Erándi Moreno tiene para usted los avances en el siguiente bloque informativo. Quédese con nosotros. Al regreso ya la información de municipios allá en Juanaldama enfrentan graves problemas con la Comisión Federal de Electricidad. Además, regresan recurso de proyecto Milpillas y habitantes de Sombrerete exigen justicia para Lisa María. Vamos en estos momentos al corte. La pausa es breve. La Revolución Mexicana es la gran movilización que inició el 20 de noviembre de 1910 y concluyó en la década de 1920. Empezó cuando el líder demócrata Francisco I. Madero convocó a un levantamiento nacional para desconocer y oponerse a las opresiones del régimen porfirista. La Revolución Mexicana no fue solo la guerra civil y sus desastrosas batallas, pues en la trayectoria se sumaron ideólogos y grupos que proponían solución a demandas económicas y culturales. Desde la solicitud de tierras para los desposeídos, mejores condiciones para el reciente sector obrero, el ingreso laboral de las mujeres, más acceso a la instrucción pública y la ampliación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía. Las demandas y definiciones de la gran movilización nacional que fue la Revolución en la Constitución General de 1917 y en la creación de diferentes instituciones gubernamentales y en las formas de hacer política y mercado en México. Continúa con nosotros. Sigue nuestra transmisión a través del canal 44.1 de Televisión Abierta en el canal 644 de Star TV y en el canal 11 de Cablecom. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como NTR TV. Comunícate al teléfono 998-1020 o mándanos mensaje a través del WhatsApp 492-146-3549. NTR TV Si usted me colga esta llamada, automáticamente de eso depende la vida y la seguridad de su hija, ¿verdad? En México, 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar. Golpes, gritos, humillaciones y abandono. Sin embargo, muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos. Por eso es que te compartimos las siguientes recomendaciones para educar sin violencia. 1. Establece los límites claros para niños y adolescentes. 2. No actúes desde el enojo, conserva la calma. 3. Sé firme al decirle a los niños y adolescentes qué esperas de ellos, qué deben hacer y qué no. 4. Hazle saber que sus actos tienen consecuencia. 5. Si actuarán incorrectamente, suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica el por qué estuvo mal lo que hicieron. 6. Refuerza con palabras sus conductas positivas. Disciplina a tus hijos sin golpes, premia sus esfuerzos. Esto ayudará a su desarrollo y autoestima. NTR TV En NTR nos esmeramos por ofrecerte lo mejor. Por ello, contamos con lo más innovador en equipo tecnológico. Además de personal con la mayor experiencia para llevar hasta tu hogar la mejor programación. NTR TV El cambio climático ya está aquí. Es momento de hacer algo por el planeta. Tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones. Planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases generadoras de efectos invernadero causante del calentamiento global. Planta un árbol hoy y genera un cambio global. Hay en Sombrerete más sobre el asesinato de esta niña Lisa María. Nadie sabe exactamente cuál es la verdadera historia que vivió esta chiquita en su corta vida. Pues de su madre biológica solo se sabe que se llama Guadalupe y que se la quitaron fíjese usted precisamente por maltrato infantil sin siquiera imaginar en qué manos quedaría esta niña las manos que muy probablemente le causaron la muerte. Fuentes cercanas al caso informaron que en la sentencia otorgada por un juez de lo familiar se especificó que después de entregar la custodia a su tío de nombre Mario y a Guadalupe esposa de este hombre trabajo social del DIF estatal por cierto hablando del DIF estatal debía realizar visitas subsecuentes periódicas de las que solo se hizo una el 11 de enero de 2016 mientras esta niña estaba sujeta pues a un régimen de tortura lo que demuestra la omisión por parte de la dependencia estatal buscaremos pronto a la directora del DIF estatal para que nos informe más al respecto de este caso en tanto en el jardín de niños club de leones las maestras se contradicen por la situación de esta señora la maestra Guadalupe fíjese está la esposa que también está implicada como presunta coautora de este homicidio imagínese usted era maestra de un kinder ahí dicen que su desempeño era normal y que nunca detectaron ningún indicio de que revelara el hecho por el que perdió la vida la niña Lisa y que ahora pues ya tiene tras las rejas a esta mujer junto con su esposo su pareja sentimental esta niña este la indignación por el asesinato de esta niña Lisa María de información de la cual le hemos estado informando abundantemente unió a la población y a las familias de sombrerete de las imágenes que salieron a las calles para exigir justicia momentos antes de que iniciara la marcha convocada vía redes sociales los manifestantes denunciaron que en varias comunidades fíjese usted varias comunidades ubicadas al norte de la entidad se conocen más casos de abusos a menores hasta ahora ignorados por las autoridades la concentración se realizó en el boulevard del minero donde la consternación pasó a tener un tono de enojo pues expresaban a gritos los reclamos ahí una persona una señora reveló que sus dos nietos también fueron violentados y aunque pidieron ayuda en distintas instituciones su caso se encuentra actualmente en el olvido padres de familia externaron su indignación ante los que dijeron no son hechos aislados en esa demarcación por lo que exigieron penas severas demandaron a las autoridades que cese la impunidad y se castigue de acuerdo con la ley a los responsables y el secretario del ayuntamiento de río grande sergio castañana informó que ya se cumplió con la integración del consejo municipal de seguridad pública detalló que está formado por funcionarios de primer nivel así como por la presidenta del DIF municipal institutos como el de la mujer el deporte y la cultura directivos de planteles educativos empresarios gerentes de tiendas departamentales de la localidad y 20 delegados de diversas colonias y comunidades del municipio allá en río grande el consejo tiene el compromiso de coadyuvar con las políticas públicas de prevención del delito y establecer observatorios de vigilancia con ciudadanos en distintas colonias y comunidades en escuelas también en empresas comercios y en todo lugar que se requiera así lo informó este funcionario y ahora hasta Murguía el responsable de finanzas municipales del municipio de general Francisco R. Murguía al Alberto Lira Mendoza informó que solicitará 5.5 millones de pesos de adelanto de participaciones para poder cumplir con los compromisos de fin de año como son el pago de aguinaldos y prestaciones a la plantilla trabajadora además externó que este dinero con este dinero también realizarán el pago a prestadores de servicios y proveedores del municipio detalló que ya fue aprobada la solicitud por el cabildo y que bajo acuerdo se convino que la cantidad referida será cubierta en los primeros cuatro meses del próximo año para contar posteriormente con las participaciones completas que permitan continuar con los planes de trabajo programados para el siguiente año y ahora vamos a Juan Aldama José Serrano Alba presidente municipal de aquella demarcación informó que se tienen graves problemas con la Comisión Federal de Electricidad por lo que no descansará hasta encontrar el hoyo negro dijo ya que de 370 mil pesos que pagaban hace cinco años ahora tienen que pagar pues mucho más del doble 814 mil pesos consideró que este incremento es una serie de cosas que parecen muy extrañas pues durante la administración 2010-2013 que también estuvo a su cargo el costo del servicio de electricidad era de aproximadamente 370 mil pesos y la cantidad la descontaba de manera directa la Secretaría de Finanzas del Estado dijo que en estos cinco años en el municipio no ha habido ampliaciones a la red eléctrica considerables de modo que no se justifican estos pagos tan grandes no hay manera de justificar lo que hoy se paga dijo lo que es más del doble de hace cinco años se aseguró que le ha exigido a la Comisión de Electricidad un informe detallado sobre el cobro de los pozos de agua potable y el alumbrado público pero no han tenido respuesta alguna aunque eso no es lo más grave y a su vez extrañó ya que cuando se ha querido hacer el pago de alumbrado la institución dice lo rechaza y ahora vamos nuevamente con el tema Milpillas Héctor González Curiel el exgerente estatal de la Comisión Nacional del Agua confirmó que dado que no alcanzó a ejercerse el presupuesto destinado al proyecto ejecutivo de la presa Milpillas que cree usted pues se devolverá este recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se trata de un monto aproximado de 167 millones de pesos recordó que la fecha límite cierra el 30 de noviembre y hasta ahora solo se ejercieron 47 millones en tanto el resto de los 167 millones pues se regresarán a la Secretaría de Hacienda porque no se cumplió con la elaboración del proyecto dijo que la continuidad del proyecto del plan de la presa Milpillas se esperará a la buena voluntad del próximo presidente de la República para continuarlo sobre la bolsa que estaba destinada a la fecha el funcionario dijo no saber con exactitud de cuánto era pero comentó que aproximadamente 500 millones de pesos se tendrían destinados para el siguiente año fíjese usted el responsable de Conagua dice él también se suma a quienes consideran este proyecto aún como completamente incierto precisamente sobre ello nos tiene más información Saúl Ortega buenas tardes Saúl adelante qué tal director muy buenas tardes a usted del auditorio pues sí se enreda mucho el asunto Milpillas ahora también la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de Darcy Víctor él es investigador docente de la de la UAS dice que no es viable y que se ha mentido al respecto de este y responsabilizó directamente a los promoventes del proyecto originales el exgobernador Miguel Alonso Reyes y Alma Fabiola Rivera Salinas quien fue en su momento titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente él dijo que no fueron claros en su momento en el estudio de factibilidad de acuerdo con el investigador de la universidad la presa no frenará el abatimiento de los cinco acuíferos del estado que ya están sobreexplotados en cinco veces su volumen lo cual sólo vendrá a generar mayores problemas de agua dice el especialista universitario en un en un documento que ya hizo público en valga la redundancia en publicaciones universitarias director entonces se les complica el asunto que lamentable bueno entonces ahora ya tenemos a algunos de los ejidatarios grupos de ejidatarios inconformes algunos inclusive opuestos a este asunto grupos políticos diputados que están en contra de este proyecto a parecer tampoco es muy del agrado de la representación de Morena ni federal ni local y ahora pues investigadores de la universidad autónoma en zacatecas pues podríamos decir que ya está entrampado el proyecto está verdaderamente entrampado lo más lamentable director si me permite decirlo así es que no hay una respuesta clara por parte de las autoridades esta mañana el secretario de agua y medio ambiente Luis Fernando Maldonado él dijo se dijo sorprendido porque las diputadas Gabriela Pinedo y Alma Dávila desconozcan el proyecto hay que recordar que estas diputadas la semana pasada fueron justamente a Jiménez del Teula a la comunidad de Atotonilco para revisar que le habían dicho a los pobladores y los pobladores insistían que había falta de información situación que el propio Maldonado reconoció en un momento y el secretario general de gobierno también dijo que había falta de información y que había necesidad de reforzarla también el secretario de Sama al ser cuestionado sobre la situación de la devolución de los recursos tras una larga vuelta que le dio al tema solo cayó en que todavía tiene confianza en que de aquí al viernes que es el 30 de noviembre cuando vence el plazo pueda hacerse algo para liberar el recurso y que se reactiven los trabajos porque la maquinaria fue embargada por los pobladores de Atotonilco así más o menos a grandes rasgos pues tendría que ser algo así como inventar un proyecto ejecutivo a estas alturas se antoja complicado porque hasta la fecha se dice si ya está si ya está y a la hora de decirle a ver en dónde nadie lo ha mostrado nadie ha dicho estos son los documentos que avalan el proyecto muy bien Saúl pues muchas gracias muchas gracias por esta información Erandy Moreno ya tiene los avances del siguiente bloque en el informativo las condiciones actuales del clima la información nacional e internacional adelante Erandy pues se siente a partir de hoy frío frío nuevamente en Zacatecas y en gran parte de territorio mexicano en estos momentos vemos completamente en vivo la webcam situada en Plaza de Armas que nos indica para hoy un día mayormente nublado con temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados centígrados por su parte también el Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para este martes y en la zona norte del país Tijuana con 20 grados Ciudad Juárez con 22 30 como máximo en Hermosillo Chihuahua con 23 Durango 16 Monterrey 19 grados y Saltillo con 18 grados en la zona centro del país Aguascalientes 15 Guanajuato 14 grados en Guadalajara 17 en Querétaro 18 grados 16 para Morelia Toluca 13 y Puebla con 18 grados centígrados en el sur del país Oaxaca con 25 Tuxtla Gutiérrez con 28 de igual manera 28 para Campeche y Chetumal con 27 grados como máximo se pronostican además lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas Durango Zacatecas Jalisco Aguascalientes Michoacán y Oaxaca lluvias muy fuertes en el estado de Colima Veracruz Yucatán y Quintana Roo intensas habrá hoy en Chiapas Tabasco y Campeche además el sistema frontal número 12 se extenderá desde la península de Yucatán hasta el sureste de México y esto favorecerá potencial de tormentas puntuales muy fuertes e intensas en estas regiones En información nacional plantea el IMSS para empleadas domésticas además en lo internacional libra México daños por cierres y recortes de General Motors Nos vemos a la pausa esta información al regreso Cuida a tus niños protege a tu familia si tienes niños pequeños no los descuides ni un momento no permitas que menores salgan solos de casa o permanezcan fuera de la supervisión de un adulto enséñale de los riesgos de platicar con extraños y de alejarse de ti ten presente que los niños menores son más vulnerables en un instante puede ocurrir una desgracia y la mejor manera de evitarla es la prevención tus hijos son tu responsabilidad cuídalos Cuidar el planeta es trabajo de todos y aunque parezca una tarea difícil hagamos lo que está en nuestras manos no tirando basura separando y reciclando cuidemos nuestro planeta es el hogar de todos la revolución mexicana es la gran movilización que inició el 20 de noviembre de 1910 y concluyó en la década de 1920 empezó cuando el líder demócrata Francisco I. Madero convocó a un levantamiento nacional para desconocer y oponerse a las opresiones del régimen porfirista La revolución mexicana no fue solo la guerra civil y sus desastrosas batallas pues en la trayectoria se sumaron ideólogos y grupos que proponían solución a demandas económicas y culturales desde la solicitud de tierras para los desposeídos mejores condiciones para el reciente sector obrero el ingreso laboral de las mujeres más acceso a la instrucción pública y la ampliación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía las demandas y definiciones de la gran movilización nacional que fue la revolución en la Constitución General de 1917 y en la creación de diferentes instituciones gubernamentales y en las formas de hacer política y mercado en México Zacatecas joya del barroco virrina ciudad labrada en roca pantera y plata al golpe contundente del artesano tierra de fe mezcla de razas y cultura milenaria zacatecas caminarte es renacer en cada uno de tus callejones descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía aún recuerdo cuando tenía la libertad de salir por las calles con tanta tranquilidad me iba con mis amigas a tomar un café no importaba mi aspecto mi ropa ni siquiera la hora se veían los niños jugando en las calles todos vivíamos en armonía nos cuidábamos unos a otros hoy eso quedó atrás la paz se ha ido hoy tenemos miedo de ser violentadas abusadas y asesinadas hoy no quiero ser encontrada en una fosa hoy no quiero pensar que alguien se llevó a mis hijos hoy no quiero vivir la desesperación de una madre dolida basta ya de tanta inseguridad el serpentario la mesa de análisis y opinión de NTR que lo que se dice en el serpentario en el serpentario se queda el serpentario un programa que no te puedes perder NTR TV antes de pasar a la información nacional e internacional le comparto que hasta hoy hasta hoy se hace público que la tarde de este lunes se localizó el cuerpo sin vida de una joven en la comunidad Cerrito del Agua que pertenece al municipio de Ojo Caliente un municipio también muy afectado por la violencia de acuerdo con información vertida hasta hoy por la Fiscalía General de Justicia del Estado el cuerpo de la joven es el de Maribel que tenía 18 años de edad aproximadamente pertenece a la comunidad que antes le hemos mencionado se relató que fue reportada como desaparecida por sus familiares ante la gente del Ministerio Público el mismo lunes 26 de noviembre aproximadamente a las 3 de la tarde en el reporte la familia refirió que habían perdido contacto con la joven desde el domingo 25 de noviembre por la tarde por lo anterior se inició la carpeta de investigación correspondiente pasamos ahora a la información nacional en el diario Reforma en su nota principal en la portada se destaca que hay un intento de Carlos Urzúa él será el próximo secretario de Hacienda para calmar a los mercados esta es la nota de Reforma luego de un nuevo descalabro de 4.17% en la Bolsa Mexicana de Valores Carlos Urzúa próximo secretario de Hacienda salió a intentar calmar a los mercados el índice de mercado bursátil se ubicó en niveles similares a los de marzo de 2014 al llegar a más de 39.000 unidades en conjunto las emisoras del sector financiero registraron una caída de 9.07% lideradas por el retroceso de 12.95% en Banorte la debacle fue ocasionada por la iniciativa de diputados del PT para desaparecer a Fores presentada el viernes de la semana pasada lo cual se sumó al efecto que ya había causado la iniciativa del Senado para eliminar comisiones tres horas después del cierre de mercados en México el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público expuso que su equipo trabaja para generar confianza entre inversionistas explicó que se ha propuesto un mecanismo para procesar de forma ordenada las iniciativas de ley que involucren al sector financiero Urzúa habló en lo que fue la primera conferencia en oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fuera de la Casa de Transición representantes de la bancada de Morena salieron también ya a declarar esto ya se hace del conocimiento público en redes sociales salieron a declarar que no no va esta iniciativa mencionada que es cosa solo del PT y del señor este Gerardo Fernández Noroña en su intento por acompañar a Urzúa para calmar a los inversionistas a los mercados y exfuncionarios de la PGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación defendieron ya como ministros de la Suprema Corte de Justicia la facultad del Ministerio Público para acceder a información bancaria sin una orden judicial previa los ministros Eduardo Medina Mora y Javier Lainez se pronunciaron en contra de un proyecto de su colega José Ramón Cosío en el que se declara inconstitucional el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a los bancos a entregar la información que les requiera la PGR el lunes la sesión pública de la Corte solo duró media hora y continuó este martes hasta ahora hay cuatro ministros a favor de la inconstitucionalidad y solo dos en contra faltan cinco por opinar y bastan seis para conceder el amparo a Pedro Guillén Mariscal acusado de fraude fiscal por 1.4 millones de pesos y sobre este asunto del superdelegado los alcaldes de México cerraron filas este lunes en torno a la defensa del pacto federal y exhortaron al próximo gobierno federal y al poder legislativo a replantear la figura de estos superdelegados organizados en la Confederación Nacional de Municipios de México pidieron que las atribuciones de los nuevos delegados federales vayan acompañadas de mecanismos que garanticen el respeto al pacto federal y que no se violente la autonomía de los estados y los municipios la alcaldesa de Tlaxcala Anabel Ábalos dijo que la simplificación administrativa que se busca con esta figura avala la adecuada atención a los ciudadanos y una eficiente operación de los programas a su cargo pero que de ninguna manera violente la soberanía de estados y municipios y líderes de las fracciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que están confrontadas entre sí pues se reunieron el lunes por separado con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador si los junta en una sola reunión quien sabe cómo le vaya para ofrecerle su respaldo y disposición a colaborar en su encuentro con el tabasqueño el grupo afín a Elba Esther Gordillo concentrado en la organización llamada Maestros por México desconoció al nuevo dirigente del sindicato Alfonso Cepeda que fue elegido para ocupar el cargo hasta 2024 y planteó realizar elecciones en enero para renovar la dirigencia de este poderoso sindicato coincidió con López Obrador en que debe haber un voto libre y secreto para tener una verdadera democracia sindical y le informo también que la Suprema Corte de Justicia discutirá el 5 de diciembre un proyecto que por primera vez declara inconstitucional que los trabajadores las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social el ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la segunda sala de la Corte fallar contra el artículo 13 fracción segunda de la ley del Seguro Social que ubica a las trabajadoras del hogar en el régimen voluntario y en la práctica ha llevado a que no tengan acceso a este beneficio según la propuesta no hay justificación constitucional para excluirlas del régimen obligatorio por lo que se violan los derechos de no discriminación y acceso universal a la seguridad social cansados desilusionados y luego de un intento fallido de cruzar la frontera por Tijuana decenas de centroamericanos comenzaron ayer el retorno a sus países de origen algunos de los migrantes participaron molestos partieron muy molestos por los hechos del domingo cuando fueron retenidos por la policía dijeron que no viajaron hasta esta frontera a ver a sus compañeros tratar de ingresar de manera violenta a los Estados Unidos pero tampoco llegaron a la frontera así lo dijeron para que el gobierno estadounidense atacara a adultos y niños con gases lacrimógenos de manera extraoficial el instituto nacional de migración informó que al menos 65 personas pidieron regresar a sus países de origen y lo hicieron de manera voluntaria con esto pasamos al panorama internacional Donald Trump amenazó con cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos como lo ha hecho su país en ocasiones anteriores cuestionado sobre un reporte del Washington Post en el que su administración habría llegado a un acuerdo con el próximo gobierno de México para mantener a los solicitantes de asilo en territorio mexicano Trump evitó contestar pero amagó de nuevo con el cierre de la frontera común dijo que México quiere ver si lo puede arreglar pero ellos ya cerraron la frontera durante ciertos momentos de la historia y advirtió que los centroamericanos no entrarán a su país y se anuncia el cierre de siete plantas de General Motors en los Estados Unidos y Canadá y el recorte de más de 14 mil empleos que no afectarán se dice los planes que tiene esta transnacional para México es más comentó Teresa Cid directora de relaciones públicas en General Motors México para el país se plantea una reestructura de modelos ensamblados vía comunicado la armadora dio a conocer el lunes las plantas a las que no le asignarán producción a partir de 2019 y son las de Ontario Canadá la de Michigan y la de Ohio además de dos plantas componentes y de propulsión en los Estados Unidos a finales de 2019 también cancelará la producción en otras dos plantas situadas fuera de Norteamérica sobre las que no dio más detalles y allá en Japón las autoridades descubrieron los cuerpos de seis personas incluido el de una niña de siete años en una casa en la localidad japonesa que es destino popular para turistas en la provincia de Miyazaki en el sureste de ese país la policía encontró los restos de una casa propiedad de un hombre de 72 años después de que un familiar reportara que no contestaban sus llamadas de acuerdo con la policía uno de los cuerpos el de una mujer fue descubierto afuera de la propiedad mientras que los tres hombres y de otras tres mujeres fueron encontrados dentro de la casa Japón es uno de los países más seguros del mundo para vivir tiene una muy baja tasa de homicidios y los asesinatos múltiples son extremadamente raros dadas las estrictas leyes de armas en Japón en los ataques poco frecuentes que ocurren normalmente se utilizan pues armas blancas como fue por cierto en este caso y unas 145 ballenas murieron en Nueva Zelanda tras quedar varadas el fin de semana en la isla de Stewart al sur del país oceánico así lo informaron este lunes fuentes oficiales un excursionista alertó el sábado por la noche a las autoridades sobre la situación de las ballenas que quedaron varadas en la bahía Mason en dos grupos separados por dos kilómetros en Tessy según un comunicado del Ministerio de Conservación de Nueva Zelanda la mitad de las ballenas estaban muertas cuando llegaron los socorristas mientras que el resto fue sacrificado debido a la dificultad para acceder al lugar la ballena piloto que es la variedad que sufrió este lamentable hecho también llamada común es un ejemplar de frente abombada y cuerpo robusto que puede alcanzar entre 6 y 7 metros de longitud toda una tragedia ecológica vamos ahora con Erandi Moreno que nos tiene el avance del último bloque en el informativo vienen ya los videos virales que nos presentará Elizabeth Muro además también información de deportes y el mundo del espectáculo y por supuesto un enlace completamente en vivo con Paula Picasso desde el municipio de Guadalupe ya regresamos vive bien informado con los acontecimientos más oportunos que te presenta Informativo NTR las noticias más impactantes al momento presentadas por Enrique Laviada y un grupo de profesionales Informativo NTR de lunes a viernes 2 de la tarde NTR TV En NTR nos esmeramos por ofrecerte lo mejor por ello contamos con lo más innovador en equipo tecnológico además de personal con la mayor experiencia para llevar hasta tu hogar la mejor programación NTR TV NTR TV El Serpentario la mesa de análisis y opinión de NTR que lo que se dice en el Serpentario en el Serpentario se queda El Serpentario un programa que no te puedes perder NTR TV En México 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar golpes, gritos humillaciones y abandono sin embargo muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos por eso es que te compartimos las siguientes recomendaciones para educar sin violencia 1. Establece los límites claros para niños y adolescentes 2. No actúes desde el enojo conserva la calma 3. Sé firme al decirle a los niños y adolescentes qué esperas de ellos qué deben hacer y qué no 4. Haz de saber que sus actos tienen consecuencia 5. Si actuarán incorrectamente suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica el por qué estuvo mal lo que hicieron 6. Refuerza con palabras sus conductas positivas Disciplina a tus hijos sin golpes premia sus esfuerzos esto ayudará a su desarrollo y autoestima NTR TV El cambio climático ya está aquí es momento de hacer algo por el planeta tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases generadoras de efectos invernadero causante del calentamiento global planta un árbol hoy y genera un cambio global Continúa con nosotros Sigue nuestra transmisión a través del canal 44.1 de Televisión Abierta en el canal 644 de Star TV y en el canal 11 de Cablecom en Facebook Twitter y YouTube nos encuentras como NTR TV comunícate al teléfono 998 1020 o mándanos mensaje a través del WhatsApp 492 146 3549 NTR TV Ya está aquí El Imuro con los videos virales Buenas tardes Eli Buenas tardes Director Así es Nos vamos con lo que está a través de las redes sociales Comenzamos con algo que causó polémica desde el día de ayer a través de Facebook porque algunos lo ven como bueno y otros lo ven como malo a través de los comentarios hubo diversas opiniones pero juzgue usted le voy a comentar que a través de la red social de Facebook se hizo evidente un video en donde el padre pues da a conocer que su niña porque no pasó de año la puso a lavar la ropa y también le dijo que pues si eso quería eso iba a ser y que iba a ser simplemente una ama de casa le voy a comentar este tema que le digo este video fue publicado a través de las redes sociales el pasado viernes se observa como este padre pues castiga a su pequeña por no haber pasado el año escolar por segunda vez obligando a lavarle la ropa a mano se ha vuelto popular a través de la red ya fue reproducido más de 8.5 millones de veces y compartido casi 222 mil ocasiones le pone quieres ser ama de casa cierto no quieres prepararte no quieres ser nadie en la vida pues vas a ser ama de casa esto fue lo que afirmó el padre de Nicole una alumna de 14 años allá en Colombia luego de enterarse también sobre el desempeño de su pequeña el autor del material gráfico también hay que decirlo aclaró que su intención no es minimizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las tareas del hogar por no haber tenido obviamente pues mejores oportunidades sino que desea recalcar que su hija no se había esforzado lo suficiente para aprovechar que ella si tenía todas las posibilidades el video como bien le comento pues recibió más de 15 mil comentarios a través y solamente en Facebook algunos usuarios expresaron su rechazo por el hecho de que el padre haya avergonzado a su hija de manera pública sin embargo la mayoría aplaudió la actitud de este padre interpretando también este castigo como una lección que le dio de manera ejemplar a ver agrego mi comentario ándele 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 tan fácil que es estudiar siempre lo he dicho yo muy bien pero bueno nos vamos ahora con algo tierno que también está circulando y que se generó en Rusia este video sin duda alguna también a usted le va a sacar una pequeña sonrisa y un pequeño suspiro resulta que pues es muy común recordemos ver estos osos por aquella región y sobre todo ya es muy común ver osos domesticados pues este este no tan pequeño animalito se acerca con su dueño y lo abraza y le pide un apapacho un arrumaco y se queda con él también haciéndole cariñitos que tal esa mascota está grande está grande esa mascota muy grande esa mascota y peligrosa pero pues ya está domesticada ya está domesticada muy bien Eli muchas gracias hasta mañana hasta mañana vamos ahora con la información deportiva la fisico-constructivista fresnillense Jacqueline de la Torre Dueñas obtuvo su pase mundial de Irlanda del Norte 2019 tras conseguir tres primeros lugares en la Copa Nuevo León 2018 en la competencia Región Montana Jacqueline ganó en las categorías Fitness Figura y en Parejas Mixtas donde hizo Mancuerna con Adair Jerez Ramírez de Veracruz por lo que ambos representarán a México en World NABBA Championships Irlanda del Norte 2019 En parciales de 25 y 22 el representativo femenil de Guadalupe reflejó su hegemonía para conquistar con etiqueta de invicto el título de la segunda edición de voleibol de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos 2018 El gimnasio Marcelino González fue el magno escenario donde se desarrolló la final voleibolista en donde Loreto Baronil y Guadalupe Femenil se proclamaron campeones Las plateadas de Fresnillo se proclaman campeonas de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Básquetbol tras vencer en dos juegos a su similar de Gatas Salvajes de Sombrerete en un fin de semana redondo pues el representativo varonil de Mineral también se adjudicó en el título de su categoría El primer juego de la serie final fue en Sombrerete donde las dirigidas por Pedro Antonio y Rodríguez apabullaron 82-49 a su rival en el segundo cotejo las plateadas derrotaron nuevamente 83-43 a las Gatas Salvajes vamos ahora a los espectáculos Victoria Beckham dará un giro radical a su canal de YouTube en el que hasta ahora solo compartía videos de sus colecciones de moda para convertirse en toda una influencer La diseñadora ha optado por emprender un proyecto en solitario dando el salto a la plataforma de videos YouTube ya tiene experiencia en eso de crear virales su corto una década de elegancia para Vogue en el que se burlaba de algunos de sus antiguos looks acumula más de un millón de reproducciones y ha decidido poner en práctica ese talento a su propio beneficio Antigua estrella Pop ya tenía un perfil propio en ese servicio en el que se pueden encontrar principalmente videos de sus desfiles y anuncios de sus colecciones junto a alguno que otro famoso más informal pero se espera que a partir de ahora le dé un giro radical para convertirse en la protagonista absoluta y ofrecer en primera persona tutoriales de belleza consejos de estilo e información sobre ella misma tal y como se ha encargado de anunciar en la primera publicación que inaugura esta nueva era y en la que aparece siendo entrevistada por el presentador Derek Blasberg que dirige la sección de belleza y moda de YouTube el cantante Cristian Castro admitió que el no crecer con su padre Manuel el Loco Valdez ha sido un factor importante para que su relación no sea cercana en una entrevista para un programa de espectáculos Cristian Castro dijo que ve a su padre como a un amigo pues su relación no es lo que todo el mundo espera que sea y aunque lo quiere y respeta no derrama lágrimas por él básicamente yo no crecí con mi papá yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí con la familia de mi papá cuando yo realmente no crecí cerca de él afirmó el cantante Stephen Hillenburg creador de la serie animada Bob Esponja falleció este martes 27 de noviembre a la edad de 57 años este martes luego de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica la propia casa que producía Bob Esponja Nickelodeon emitió mensaje público donde lamentó la muerte de Hillenburg nos entristece compartir la noticia de la partida de Stephen Hillenburg creador de Bob Esponja Pantalones Cuadrados indicó en Twitter la productora infantil guardemos silencio en honor a su vida y su trabajo concluyó el tweet el productor nació en Langton estado de Oklahoma el 21 de agosto de 1961 fue animador productor e incluso biólogo lo que le sirvió para inspirar a su personaje en la tan famosa serie vamos ahora a un enlace en vivo con Paola Picasso muy buenas tardes Paola que nos tiene esta tarde muy buenas tardes director mire hoy nos encontramos desde la avenida García Salinas en el municipio de Guadalupe lo ubicarán este lugar estamos a unos metros del parque La Purísima justo en esta rotonda para incorporarse al eje vial metropolitano este lugar director pues ya tiene ahora sí que antecedentes aquí en el municipio de Guadalupe en dos ocasiones anteriores se había abierto en este sitio específicamente un boquete de tal tamaño que mire pues lo han tapado varias veces pero ya esta es la tercera ocasión que aparece nuevamente se vuelve a abrir y usted como puede ver está toda todo este desgaje de la tierra dentro por aquí por fuera del pavimento se ve bastante pequeño pero como está pudiendo ver ahí en las imágenes que mi compañero nos está mostrando por dentro si tiene ya bastante profundidad y también amplitud falta poco tiempo para que este pavimento que está aquí sosteniéndose básicamente solo pues caiga director aquí la preocupación es de los automovilistas que adhiero transitan en esta arteria debido a que en las anteriores ocasiones esta deformidad se ha abierto de tal manera que invade todos los dos carriles de esta arteria y es imposible transitar por aquí también el miedo pues es a caer dentro de este boquete en una de las ocasiones anteriores un camión repartidor que pues se dirigía a una ahora sí que a abastecer a una tienda en esta zona cayó dentro del boquete afortunadamente pues el conductor no resultó ileso pero pues los automovilistas temen por su seguridad hay que comentar que este no es el único que aquí se encuentra director aquí ya se ha deformado también el pavimento hay algunas deformidades que los conductores pues tratan de esquivar bueno ahí caen pues tienen el miedo de que se siga reblandeciendo y que no haya solución de ninguna autoridad que barbaridad pues muchas gracias por el reporte Paola Picasso bien con esto llegamos al final del informativo como siempre muchas gracias por el favor de su preferencia Erandy Moreno tiene para usted el resumen en temas locales presumió rector transparencia en la universidad autónoma de Zacatecas además el colectivo 8M reprochó feminicidio de Lisa María en lo nacional se alinea el CENTE con López Obrador en internacional asesinato múltiple sacudió a Japón uno de los países más seguros del mundo que tenga buen provecho lo esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde que descanse que nos vemos en el próximo de la tarde la próxima ¡Gracias!